A ver qué pasa hoy, aquí, en Caín de Baldeón, donde murió el Cainejo estamos, a ver si nos apalmamos alguno. Vaya blocón, ¿no, Dani? Joder, ese estético que te cagas. A ver si yo nieco es lo que llevas pero no vale, no. ¡Vale! ¡Vale, Dani! ¡Vale! ¡Vale, bien, bien! ¡Ya estás! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Venga, Dani, tío! ¡Vale! ¡No se spcan no! ¡Vale, Dani! ¡Vale! 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 Buenísima, bicho. ¡Oh, el puto es cindy! ¡Dios! ¡Dios, como vos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien, Dani, tío! ¡Vaya mía, bicho! ¡Qué bonito! ¡Vaya mía, cháy cháy! ¡Suscríbete al canal!